Está estable el tiempo. Bueno, bueno, ahora te escuchaba mucho mejor. Yo primero me confundí con cuando me dijiste la estación de esquí. Claro, esta era de Navasarra. Y yo quería, ya me asusiamé seguida. Quería que me tiene la más burrita y de cuenta. Adelante, Sela María. Adelante, veintiocho. Cuatro. Y algo es Charlie. El U3 Foxtromay. Ok, ok. El U3 Foxtromay. A cuatro Foxtromay. Sierra Charlie. No, no, estoy acá al lado de Navasarra. Al lado de Navasarra. Veinte kilómetros. Este, al norte de Madrid. Y bueno, salí hoy a poner un triángulo. Puse una Delta Loop colgada del árbol. Y así es como está la antena, eh. Está ahí, adelante del coche. Tirada. Acostado un coche. Acostado el árbol. Y con eso estoy hablando contigo. Con... Hola. Mirá, no llego a cien vatios. Tengo más o menos... 50, 60, 70 vatios capaz que tengo. Capaz que tengo en los picos 70 vatios. La verdad que las condiciones están muy buenas, eh. Eh, eh. Mario, gusto de haberte encontrado. Y sí, acá te escucho mucho mejor. Es que en 500 estaba lleno de brasileros. Había cantidad de brasileros. Por lo menos para mi sintonía. Acá tenemos un día fresco. Hoy tuvimos un día soleado y lindo de primavera casi. Pero... Pero... Ahora está fresco. Está fresco porque de noche... De noche se siente, eh. Todavía no ha llegado el verano. LU3 Foxtro Mines. X3... No, X3 no. EA4 Foxtro Sierra Charlie. Adelante, Mario. El 4, 4, 4, 4, Sierra Charlie. El 1, 3 Foxtro Mines. Bueno. Menómeno, 30, 40 vatios. Dime una cosa. Si estás con móvil. Si estás con móvil o estación finja. A ver, ¿lo compró? Ok. Estoy en el móvil. Siempre salgo de móvil. Estoy a 200 metros de mi casa. Estoy a 200 metros de mi casa. Pero en móvil porque no tengo antena en casa. no tengo antena en casa, Roger Mario